Derecho al trabajo ¿Un derecho? ¿Cómo así que un derecho? Sí, el trabajo en Colombia es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, como dice la Constitución. El derecho al trabajo es fundamental para la realización individual y la estabilidad socioeconómica de cualquier persona, esencial para hacer posible otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Las personas con discapacidad podremos acceder a una plaza de trabajo teniendo en cuenta nuestras capacidades, nuestro nivel educativo, nuestra experiencia en el desempeño, en un arte u oficio, entre otros aspectos que ayudan a determinar nuestro perfil laboral. Interesante, interesante. ¿Y todo eso dónde está escrito? En la Ley 762 de 2002, Ley 789 de 2002, Ley 50 de 1990 y Ley 361 de 1997, que hablan acerca del empleo. Sí, como dice Martín, qué interesante. ¿Y cómo acceden al empleo las personas con discapacidad? Mediante la identificación de oportunidades de empleo y las ofertas en el mercado laboral, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de elegir libremente su empleo. ¿Y cómo comienzan a trabajar? Participando en las convocatorias o en concursos de méritos, asegurándose de cumplir con los perfiles establecidos en la convocatoria. Ah, y es que también tienen que participar en las convocatorias. Claro que sí, Lucía. Además, tenemos que pasar por un proceso de selección y participar en entrevistas o en procesos que la empresa determine. Ley, sí, tengo una inquietud. Y estos procesos se hacen en igualdad de condiciones para todos los entrevistados. Todos debemos tener competencia para el trabajo, pero para las personas con discapacidad, las empresas deben formalizar requerimientos especiales con anticipación, tales como tener un intérprete, textos en braille, espacios accesibles, para que podamos participar teniendo en cuenta el principio de equidad. ¿Y si una persona con discapacidad y otra que no tiene discapacidad quedan empatadas en sus puntajes de elección, a quién le dan el trabajo? En concursos o convocatorias a nivel estatal, de existir empate en la calificación, será seleccionada la persona con discapacidad. Claro que sí, eso favorece la inclusión al trabajo competente. Bueno, y cuando alguna empresa contrata a una persona con discapacidad, ¿tiene que hacer cambios o todo sigue igual? De no contar con los requerimientos, la empresa deberá adecuar las instalaciones según las necesidades de las personas con discapacidad contratada. Es decir, debe adecuar los espacios requeridos, implementar tecnologías accesibles, señal ética, entre otros. Y eso no le genera perjuicio a las empresas, es decir, más gastos, más tiempo. Puede ser, pero son malos beneficios, por ejemplo, la preferencia en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos públicos o privados. Mayor posibilidad de otorgamiento de créditos o auxilios de organismos estatales. Ocupando trabajadores con discapacidad no inferior al 25%. Podrán tener una deducción de la renta del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales. Contratando trabajadores con discapacidad no inferior al 25%, estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes al régimen del subsidio familiar, el SENA y el Bienestar Familiar. Si contratan aprendices con discapacidad comprobada no inferior al 25%, tienen una disminución del 50% en la cuota de aprendices que como empleadores están obligados a contratar. ¡Qué importante! Si todos supieran esto, seguramente muchas más empresas harían contrataciones de personas con discapacidad. ¡Claro que sí, muchacho! Oye, Lacey, ¿y si algún jefe de un despedido injustificado de un trabajador con discapacidad? Ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. A quien le incumpla esta condición tiene el derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, además de las otras indemnizaciones y prestaciones cuando sea el caso. Y si le niegan el empleo, con el apoyo de la personería municipal, la Defensoría del Pueblo o algún consultorio jurídico de las universidades, lo que no tendrá ningún costo, puede interponer una acción de tutela. Lacey, ¿me puedes explicar en qué consiste este proceso, por favor? ¡Claro que sí, Martín! Escuchen con atención. Primero se impone una acción de tutela que pueda solicitar el amparo del derecho al trabajo. En conexidad con el derecho fundamental a la igualdad, luego viene el fallo. Si es fallo favorable, en 48 horas, el empleador debe ubicar la plaza de trabajo negada a la persona con discapacidad. Pero si el fallo es desfavorable, es decir, si niegan el amparo al trabajo en conexidad con el derecho fundamental, se puede impugnar o apelar el fallo o sentencia ante un juzgado superior o de segunda instancia del circuito o ante un tribunal superior de la jurisdicción de acuerdo al caso. Y si no se realiza en 48 horas, se presenta incidente de desacato en el juzgado que emitió sentencia para que ordene a la entidad o empleador el cumplimiento de la misma. Momento, momento, momento. A ver si entendí. Primero se impone una acción de tutela que pueda solicitar el amparo del derecho al trabajo. En conexidad con el derecho fundamental a la igualdad, luego viene el fallo. Si es fallo favorable, en 48 horas, el empleador debe ubicar la plaza de trabajo negada a la persona con discapacidad. Pero si el fallo es desfavorable, es decir, si niegan el amparo al trabajo en conexidad con el derecho fundamental a la igualdad, se puede impugnar o apelar el fallo o sentencia ante un juzgado superior o de segunda instancia del circuito o ante un tribunal superior de la jurisdicción de acuerdo al caso. Y si no se realiza en 48 horas, se presenta incidente de desacato en el juzgado que emitió sentencia para que ordene a la entidad o empleador el cumplimiento de la misma. Lucía, ¿y tú qué piensas ahora? Mmm, pienso que teniendo clara toda esta información, muchas personas se podrán beneficiar y entender que el trabajo es un derecho que tiene que ver con nuestra dignidad y con una manera de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Gracias, Lacey, muchas gracias por tan valiosa información. Así es, mi querida Lacey. Nos vamos con el tesoro más valioso que podemos hallar, el conocimiento. Con todo el gusto, mis queridos amigos, cuando quieran, solo tienen que pasar a visitarme y seguimos conversando.